Hola, ¿qué tal, José? Encantado de poderte saludar. Hoy es un día más que especial. Hoy es el día 30 de julio. ¿Cuál es 30 de julio? Tú estarás de Camilo, de Camilo de Santiago. Pero nosotros queríamos felicitarte por el camino que has ayudado a formar tanto para los jugadores españoles o para los aficionados españoles de referencia a la NBA y también particularmente para que este 30 de julio en tu nuevo puesto en la NBA habéis hecho todo lo posible, habéis hecho todo lo imposible también para que el baloncesto, la NBA, el mejor baloncesto del planeta, vuelva a la normalidad. Hoy, hoy arranca la NBA cuatro meses después, más de cuatro meses después de que parará por el aumento de contagios o por lo menos por el primer positivo de un jugador. Así que como se dice ahora, disfruta del camino de la misma manera que nosotros nos has hecho disfrutar con tu camino, antes de corto y ahora de largo, haciendo posible que todo el mundo se ponga de acuerdo para que vayamos a volver a escuchar nuestra banda sonora favorita, la de la pelota entrando por la red. Disfruta del camino. Muchas gracias a Roradoilo, que ha elegido a un buen base, a un buen director, a Mr. Catering para hacer este Camino de Santiago maravilloso. Muchas gracias, José, por todo lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.